Hola, ¿cómo están? Le habla Tina de Sabor Criollo, Dios los bendiga, bendiciones, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que la estén pasando bien, en el nombre de Cristo. Bueno, aquí le tengo una receta. Acuérdense que en estos días pasados yo le dije que ya yo estaba haciendo todo diferente, todo aparte. Ya no estoy aquí leyendo la Biblia, ¿verdad? Ni solo lo hago aparte, ¿verdad? En la sala de mi casa, pues ahí yo me siento, leo la Biblia, pongo alabanzas y me gozo en el Señor, estoy más tranquila. Por si me ven que no tengo nada de eso aquí, es porque ya yo lo estoy haciendo por separado. Bueno, hoy yo les quiero hacer una receta, ¿verdad? De chicharrones de cerdo y verduras cocidas. Entonces, verduras, ¿verdad? Mucha gente a la verdura le llaman ensalada, pero la verdura le llamamos verdura, ¿verdad? Al guineo, al plátano, a la yautía, a batata, le llamamos así, verdura. Pero también le llaman, le dicen viandas. Diferentes partes, ¿verdad? Tiene su, tiene distintos nombres. Pero yo así fue que yo la conocí por verdura y viandas. Miren, por aquí tengo ya la verdura puesta cocinándose. ¿Verdad? Porque quiero adelantar, haciendo las cosas para no coger mucho tiempo en la grabación, porque si no, de allá me la tumban. No soy yo, no soy yo. Entonces, aquí tengo el caldero con el caldero con guineo, plátanos y ñame. Ya le puse su poquito de sal, pero le puse muy poquitito, le voy a poner otra pizca de sal y ya después más, pues yo la voy a checar, ¿verdad? de la sal. Ya eso lo dejo ahí, que hierva tranquilamente. Entonces, por aquí tengo el caldero de freír la carne. Este caldero es especial para la carne. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo coger, usar todos los calderos para freír, porque cogen como tizne por debajo cuando se fríe. Y entonces no quiero dañar los calderos. Yo tengo este especial para esta cosa nada más de freír carne. Siempre voy a por este caldero. Aquí yo no hago nada más, más que la carne cuando la pongo a freír. Entonces, por aquí, ¿verdad? Tengo, no sé eso, ¿verdad? Si me pueden ver, la carne de cerdo para freírla. Mírenla por aquí. Ya está en agua de sal. Está la lavé con vinagre y la lavé con limón. Ya tiene su sal. Yo quiero, ¿verdad? Que los cueritos me queden crispy. Entonces, lo que vamos a hacer es que las vamos a poner a freír y poco a poco, según vaya friéndose, yo le pongo sal en el cuerito. ¿Lo ves? En el cuerito para que quede crispy y tostadito. A veces yo la adobo y le echo condimento, ¿verdad? Para asalarla, para darle sabor. Pero ¿qué pasa? Que hoy la quiero hacer así. Porque así fue que yo aprendí. Que me enseñaron a mí y mi mamá en Puerto Rico a freír la carne sin adobarla. Y sabe, mire, sin adobarla, sabe sabrosa. Pero hoy yo la estoy haciendo así. ¿Me entiende? Aquí está en agua de sal. Vamos a probar la sal. Está muy buena de sal. Señor. Ahora yo la voy a escurrir aquí para ponerla a freír. ¿Se fija? Pero lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Para cuando la eche a la, porque es que es el precavido, es que ponerla a escurrirla. A escurrirla para que el agua no le, no le, no, no caiga ahí en la grasa. ¿Sí? Voy poco a poco. Usted se fija, mire cómo está la carne aquí, que en el día de reyes no pude hacerla. Pero, pero, todos los días son buenos. No es que esperar que haya una, algo para hacerla. Sino que, en cualquier momento se puede hacer. Mírela por aquí. Hay más. Tengo por aquí. Todas las voy a freír. Todas. Mírela por aquí. Voy a apagarla un momentito para que no brinque para arriba. Voy a, a poner el, para que le coja la grasa. Que no ayuda mucho, pero por lo menos algo es. Vamos a poner la carne. Vamos a aprender porque no, no sonó, no sonó, ¿verdad? No brinco mucho, no brinco. Vamos a ponerla toda con un poco de aceite. Yo le puse, yo le puse un poco de aceite. Vamos a ponerla toda. Porque de esto vamos a comer, eh, seis personas. Miren, señores, el caldero está. Ahora vuelvo a escurrir esta. Que no tenga agua. Pudirla por aquí. No es que esperar que sea día de reyes o sea día de lo que sea, no. Eso, eso, eso no es que hay que esperar ese día o se pasó el día, no. Esto se come en cualquier momento. Yo le voy a subir un poco el fuego. Si tengo que echarle un poquito más de aceite, se la voy a poner. Pero este está, miren. Yo lo he hecho un poco de pedazo grande, ¿saben por qué? Porque al freírla, se, se como que se encoge. Miren los cueritos. Ustedes van a ver cómo es que me quedan los cueritos. Yo tengo este aceite por aquí, para ponerle, ¿verdad? Esperen un momentito. Por aquí yo tengo otra parte, ¿verdad? Que ya, ya la piqué. Ahora esta yo la pongo en el freezer, ¿verdad? En el congelador. Y este es para otro día. Si Cristo no ha venido, señores. Si Cristo no ha venido. Le puse, la voy a meter en la nevera, en el freezer. Pero, ¿qué pasa? Que ya no le puse sal. Para, ¿verdad? Porque poniéndole sal, pues dura un poquito más. Esta voy a ver cómo la hago. Si la guiso, o la hago en, en chicharrones otra vez. O la hago con un arroz. Depende. Depende. Vamos a ponerla aquí. ¿Verdad? Tengo el aceite por aquí también. Secando las manos. Miren para eso, como usted está carne. Pero yo le voy a echar otro poquito de aceite. Yo no le pongo manteca. No. No. No le pongo manteca. Vamos a... Entonces... ¿Qué le iba? Entonces, ahora se sigue friendo ahí porque ya tiene todo. Si es que ponerle un poquito... Bueno, es que ponerle sal a los cueritos casi cuando ya vayan a estar. Es que echarle sal a los cueritos. A pesar de que tienen, pero es que echarle un poquito de sal para que queden crispy. Como se lo dije, ¿verdad? Anteriormente. Por aquí tengo la verdura, ¿verdad? Que ya va a hervir. Y eso, como ya tiene sal y todo, pues sigue hirviendo, cocinándose ahí. Mientras que yo voy atendiendo esto acá. Esto es rico, 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 rico. Pues sí, como le iba diciendo, todas estas cosas yo lo... Mi mamá me enseñó, ¿verdad? Y yo desde pequeña, yo cocinaba a sí mismo. Diez, once, nueve años yo estaba ya cocinando en la casa de mi mamá. Cuando yo estaba en ella. Sigue decir que... Que ha llovido mucho. Hace muchos años ya que yo estoy en esto. Esto no es nuevo para mí. Como es bastante, tuve que subirle el fuego un poco, pero ya más horita, yo la voy bajando. ¿Sí? Déjame mirar la verdura. Oh, ya estoy hirviendo. Mírala por aquí. Déjame moverla y probarla de sal. No le hace falta sal. Sí. Porque es un caldero grande, es mucha verdura. Mírala por aquí. Pero tampoco la quiero que esté sobre la sal. No, yo la quiero normal. Yo la tapo por ahí. Porque esto de carne, freírla, como es mucha, se tarda. Coge su tiempo, no crea. Ya yo, antes de empezar a grabar, ya yo la tenía picada en agua de sal. La tenía ready para, cuando empezara a grabar, ponerla rápido y no perder tiempo. Así es. Entonces, este picador que ustedes ven aquí, este picador que ustedes ven aquí de madera, este es el que yo uso para picar la carne. Este que está aquí. Picar la carne y bregar con, mundar, verdura, picarla, es este picador. Tengo este de por aquí. Este es de picar las ensaladas. ¿Se fijan? Las ensaladas. Porque en el mismo picador de la carne, no se debe de picar la ensalada. No, tiene que ser aparte. Porque acuérdense que esto tiene, es carne. Y tiene sangre también. Entonces, mejor aparte. Yo tengo como cinco. Sí. Pero cada, cada picador tiene su... Cada picador ya tiene su nombre para lo que es. Por aquí tengo más. Por aquí tengo más. ¿No ven? Por aquí tengo más. Pequeñito, porque uno me sirve a picar cebolla, ajo y esas cosas así. Pero sí. Entonces, como yo les había dicho que yo, yo no, no sé si ustedes lo vieron, que para ahorrarme tiempo, Yo cojo un pote de cristal ancho, el líquido de fregar, yo lo compro de ese que es espeso, que es concentrado, y lo preparo aquí con un poquito de agua. ¿Saben? Y pongo la, la, la emponja de fregar aquí. Me, ¿cómo se llama? Lo que tengo que hacer es, sacarla de aquí, sacarla de aquí, y fregar lo que sea, y avanzo más. Me economizo tiempo, que están abriendo la botella y, y aquí, aquí. Esto es lo mejor que hay. Estos son consejitos, ¿verdad? Que son bien prácticos, son bien buenos. Vamos a moverla de acá de nuevo. La carne se tarda un poco, porque, tampoco se puede ajorar, porque después queda, por dentro queda cruda, y por fuera se quema, entonces eso no es, no es bueno. Es que dejarla, como cocinarse primero, por dentro, y después subirla el fuego, un poco, y entonces, cocinarla bien por fuera. Lo primero tiene que cocinar por dentro, a fuego bajito. Lo primero, a fuego bajito. Así es. Miren la verdurita, lo que yo voy a hacer es, que le voy a bajar un poquito el fuego, y que quede hirviendo. Que quede hirviendo, ¿verdad? Miren para eso. Pues sí, entonces, pues, como tengo que esperar, ¿verdad? Que todo esté hecho, y cocine, prepare, la carne esté ready. Entonces, yo los voy a ver en el terminal de la comida. Yo les tengo la segunda parte del plato ya servido. Espero que me vuelvan a ver en un rato. Cuando termine, vuelve a estar con ustedes. Dios me los bendiga. Gracias.